muy buenas a todos qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal bueno el día de hoy vamos a comentar un poco de esta noticia que sacó en cama el día de hoy relacionado con el bonus pack de élite bueno donde hay referencia que van a incluir tres mejores y pues quiera comentar con ustedes a ver si realmente vale la pena así que bueno vámonos para la página de Dovus Dovus bueno amigos me encuentro por acá en la página oficial de Dovus Dovus bueno efectivamente tenemos una noticia relacionada con el bonus pack de élite dice siempre da más el pack de bonus de élite ya tiene mucho éxito pero ahora le vamos a añadir algunas mejoras para que lo disfrutes aún más y juegues con más comodidad bueno y saca tenemos una imagen 30 días pack de bonus de élite más ventajas al mismo precio el pack de bonus élite hace honor a su hombre siempre por delante siempre en la cima continúa mejorando sin que nadie se lo haya pedido ya conoce sus increíbles ventajas bueno las que ya traían que lo implementaron el bonus de xp y dropeo el bonus de xp en misiones bueno la xp adicional en oficios receptor limitado de características o stats receptor limitado de hechizos reinicio de la misión diaria al conectarte un slot adicional que no la están mencionando en las misiones diarias y el acceso a la casa premium para obtener la encarnación del sol y bueno lo de poder enfrentarse a los europeos en un mismo sitio así que me gusta ese pack pero bueno y por si esto no fuera suficiente dice la página en cama tres grandes novedades aparecerán como arte de magia con la próxima actualización tenemos primero la inclusión de un sap portátil para ganar tiempo en el juego de forma considerable cambio de colores ilimitados retirada el botón de la shock flotando para optimizar el espacio de juego y mejorar tu comodidad bueno y a pesar de esas mejoras el precio del pack de bonus elite no cambia no te parece magnífico sólo queda una pregunta por hacer como se abraza el pack de bonos de élite ha cambiado fácil el pack de bonos de élite pasará a ese rojo a ser color azul de este modo será más visible entre los demás packs de la tienda nos vemos en la próxima entonces bueno gente esta es la noticia que nos trae en cama relacionado a los servicios adicionales que van a incluir en su pack de élite entonces yo quisiera mucho que en los comentarios pues me digan si crees que vale la pena estas mejoras si lo hacen más atractivo o no bueno yo te doy mi opinión personalmente pues no soy una persona que invertiría en este tipo de pack de pronto lo haría en el normal el no es el de 30 días pero no el élite y esto de pues de quitar el botón de la chopper me parece muy absurdo realmente pues creo que hay muchas opciones que pueden ser más atractivas para incentivar pues como la venta de ese producto del pack elite entonces bueno amigos que ayúdame con un comentario cuéntame qué piensas de esa novedad en el pack de élite y bueno agradezco tu buen like que me ayudes suscribiéndote al canal y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo chao chao